¡Vamos! ¡Ariéado! ¡No puede corro conmigo! ¡Sí! ¡Eso, eso! ¡Uno, pa' uno, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh, eh! ¡Quién está, espera, espera! ¡Cuidado! ¡Dónde está el loto! ¡Calla izquierda! ¡Ponter izquierda! ¡De quién es, Monti! ¡Calla espalda! No puedo ganar más hoy Libre, libre Libre, libre Bien, bien Izquierda Bien, bien, bien Gira, gira Puedes jugar conmigo, eh Puedes jugar conmigo, eh Bien, bien, bien Dale, Emilio, Cristian Aguante, aguántale, aguántale Vamos, Ferran, vamos Debe chavallado, debe chavallado Fuerte, fuera, fuera Fuerte Bien, bien Sigue ¡Uy! ¡Qué hijo! Sigue sigue, onza. Derecha, derecha, onza, derecha. Sigue, derecha va. ¡Aaaah! Va a salvar a la polvo, vamos a marcar. ¡Vamos a marcar! ¡Vamos a marcar! ¡Vamos a marcar! ¡Ya! ¡Eh! ¡Dentro! ¡Fuerte! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue fuerte! ¡Hacemos la dana! ¡En el tiro! ¡En el tiro! ¡En el tiro! ¡Fuerte! 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 ¡Seguimos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!